Por allí viene Durruti con una carta en la mano Por allí viene Durruti con un libro en el moral Donde apunta a los millones que ha robado el capital Por allí viene Durruti con catorce compañeros Y le dice a los patronos lo que quieren los obreros Por allí viene Durruti con un pliego de papel A decirle a los soldados que se salgan del cuartel ¡A ver! Por allí viene Durruti sin carroso y sin dinero Todo el mundo le saluda, campesino y cordialero Por allí viene Durruti con la tabla de la ley Pa' que sepan los obreros que no hay más de Dios ni Rey ¡Ni Rey! ¡Gracias! 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 Amanece un nuevo día Tristeza en la mañana, la muerte moja en las calles De la vía, la lletana Miradas entrecordadas, lágrimas de cristal Un perezo recorrer, la gran paz a poco Un padre con su hijo, no paran de observar Y un niño con su inocencia, a su padre va a preguntar ¡Madre! ¿Quién ha muerto? ¡Hijo! ¡Uno humilde nabajador! ¡Madre! ¿Qué le ha ocurrido? ¡Hijo! ¡Una parra lo mató! ¡Lo mató! ¡Bua! 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 El crío que te ha extrañado no logra sembrar No es un rey, no es un ministro, ni tampoco un peridón Pero el pueblo está en la calle para verlo encerrar Pero el pueblo está llorando por el amigo que se va ¡Padre! ¿Quién lo has matado? ¡Hijo! Tú mismo lo sabrás ¡Padre! ¿Por qué lo hicieron? ¡Hijo! Por defender tu libertad ¡Vivador Roti! ¡Gritaba en los obreros! 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 ¡Vivador Roti era el amigo del pueblo! ¡Durruti! ¡Ha muerto! ¡Para ya! ¡Acal que vengo es tu obra! ¡Banderas rojas y negras! Corazones sin aliento Gargantas libertarias Cantando hijos del pueblo ¡Cientas en la historia! ¡Ciancial de razones! De aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones ¡Banderas rojas y negras! ¡Ciancial de razones sin aliento! Gargantas libertarias Cantando hijos del pueblo ¡Ciancial de razones! De aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones ¡Banderas! ¡Ciancial de razones! ¡Ciancial de razones! Corazones ¡Ciancial de razones! ¡Ciancial de razones! Gargantas ¡Ciancial de razones! Cantando hijos del pueblo ¡Ciancial de razones! ¡Gritaba en la historia! ¡Silencian las razones! ¡D aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones! ¡Gritaba en los corazones! Gracias.